Con mucho entusiasmo, vamos a dar paso ahora a un acto de apertura por parte de la Red Corp. Le damos la más cordial bienvenida al señor Lucio Díaz Dúmenes de Chile. Muchas gracias, amigos, que han hecho esta notable presentación. Buenos días a todas y a todos los participantes de este encuentro latinoamericano y caribeño de personas mayores y sus organizaciones sobre protagonismo político en perspectiva de derechos humanos. Son varios cientos de personas que hoy nos conectamos virtualmente desde los diferentes países que ya nuestros amigos presentadores los enumeraban. En este momento, en varios países, están los líderes y lideresas nacionales de organizaciones de personas mayores reunidos en sus sedes sociales para seguir este encuentro latinoamericano y del Caribe. Organizados para escuchar, para analizar, discutir y actuar en forma participativa. creativa, puro, tendrá un nuevo aire a partir de este evento, transformándose en la hoja de ruta para los tiempos futuros. Buenos días a nuestros amigos invitados del Sistema de Naciones Unidas para la región, al señor Simón Ezecchini, director de la División de Población CEPAR-CELADE, y al señor Harold Robinson, director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población. Por cierto, saludamos también a la señora Rosa Bella Cáceres Monguelos, presidenta de la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Jubilados Docentes del Paraguay, con quienes organizamos en conjunto el Encuentro Regional de Personas Mayores el año 2017 en la ciudad de Ipacaraí. Y hoy nos acogen en su nueva sede para inaugurar el Encuentro Regional en forma híbrida. No ha sido fácil levantar este encuentro regional en forma autoconvocada, en medio de una pandemia que ha tenido efectos devastadores en la población adulta mayor. La pandemia puso al descubierto el peor mal que padecemos en la región y que no nos tiene a nosotros como víctimas, sino a las grandes mayorías pobres de nuestros pueblos. Hablamos del llamado neoliberalismo que se ha negado y programado en nuestros territorios en las últimas décadas imponiendo políticas de ajuste, saqueo y desigualdad, haciendo inescrupulosos negocios con nuestra salud y nuestras vidas. La brecha digital quedó dramáticamente en evidencia, con recursos limitados en términos de disponibilidad tecnológica. El desconocimiento del funcionamiento de la virtualidad, entre otros factores. Pero aquí estamos, hemos logrado sortear esta y tantas otras dificultades, organizándonos, apropiándonos del conocimiento, generando nuevas y estratégicas alianzas con diferentes actores de nuestros países. Somos una red de personas mayores y ciudadanos envejecientes de América Latina y el Caribe, de comunidades diversas, con riqueza multicultural, y su forma de expresión es multilingüe, ya que nuestros pueblos están conformados por población afrodescendiente, población indígena, mestiza y la integración de nuevas y variadas etnias locales. Nos autoconvocamos por el liderazgo de los participantes de la red CORN, con quienes desde el año 2003 hemos venido impulsando y realizando las reuniones regionales de sociedad civil para compartir y fortalecer la acción por los derechos de las personas mayores, en el marco de los acuerdos internacionales. Así lo hicimos en Santiago de Chile, el año 2003, en Brasilia, en Brasil 2007, en Tres Ríos, en Costa Rica, el año 2012, y en Ipacaraí, Paraguay, el año 2017. Los cuatro días de encuentro regional lo haremos para conocernos y reconocernos, para festejar la vida y conversar serena y largamente sobre el motivo que nos reunirá protagonismo político de las personas mayores en perspectiva de derechos humanos. Este gran esfuerzo se coronará con el diálogo, la presencia y participación del querido expresidente de la República Oriental del Uruguay, don José Pepe Mujica Cordano, y del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, con quien hemos sostenido diversos encuentros en el marco de un diálogo horizontal por los derechos humanos. Con ambos dialogaremos desde su condición de persona mayor, dignatarios de nuestro profundo respeto, cariño y reconocimiento de su integridad humana. Los integrantes de la Red Corp de América Latina y el Caribe compartimos el interés común de vivir la vejez con dignidad, el respeto a la diferencia en igualdad de condiciones y el valor de la persona humana en contextos socioculturales que reconocen y valoran la participación de las personas adultas mayores como sujetos titulares de derechos. Nuestro accionar nacional y regional se enmarca en la perspectiva de derechos humanos, en la perspectiva de género, en el reconocimiento de las personas adultas mayores como sujetos de derechos y actores políticos, en la promoción del empoderamiento y participación política de las personas mayores, en el rechazo al asistencialismo como director, como directriz de las políticas públicas. Propiciamos la autonomía institucional de la red y de cada una de las organizaciones integrantes como organizaciones de la sociedad civil. Cuidamos nuestra independencia frente al Estado y a las empresas nacionales e internacionales. Se cumplen 20 años de la aceptación y firma de la declaración política del Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento, aprobado en abril del año 2002 en Madrid, España. Los gobiernos de la región se reunirán nuevamente por quinta vez y volverán a presentar sus informes y evaluaciones nacionales, que en su mayoría no reflejan la realidad de nuestros países. En consecuencia, es impostergable que nos ocupemos de alzar nuestra propia voz desde nuestras realidades a los efectos de seguir construyendo desde abajo hacia arriba como sujetos de derechos. Si bien este Plan Mundial es declarativo no vinculante, nos dice que las personas de edad deben ser participantes plenos de los procesos de desarrollo y compartir el reporte de esto. Nuestra realidad regional evidencia la falta de políticas públicas fundamentales, transversales e integradoras. La participación de las personas mayores de carácter, comillas, decorativo, sin enfoque de derechos. En este sentido, es imperativo fomentar la participación activa y productiva y plena que nos permita crear y fortalecer nuevos mecanismos efectivos que propusen actividades intergeneracionales con ejercicio integral de derechos en la gestión pública y el desarrollo comunitario. Solo así podremos lograr una participación vinculante que garantice el derecho a la salud, a las pensiones dignas y a la no discriminación por edad. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en la OEA en el año 2017, constituye, perdón, 2015, constituye un avance y un compromiso. La Convención consagra los derechos fundamentales de las personas mayores, sin discriminación de ningún tipo, sobre todo, prohíbe la discriminación por razones de dado. Dos son, a nuestro entender, los principales elementos que hacen insuficiente la aplicación de este instrumento. Los Estados, por un lado, no asumen un rol de promotor de algunos aspectos de la Convención, sin hacer efectivo y exigible el conjunto de los derechos, adquiriendo así una genérica responsabilidad política que elude su responsabilidad jurídica. Y, en segundo lugar, la Convención no tiene canales de difusión, pues no existen espacios formativos sobre su verdadero contenido y sus implicancias en favor de las personas mayores. Tenemos la plena convicción y compromiso por ser vigilantes del reconocimiento y pleno respeto por los derechos humanos de las personas mayores de nuestros pueblos, en los cuales reconocemos que es inalienable, es universal, indivisible e interdependiente, y su avance es lento en el reconocimiento y cumplimiento hacia la población envejecida y en el proceso de envejecimiento. Estamos seguros que sin el pleno reconocimiento y cumplimiento del goce y el ejercicio de los derechos humanos, es posible que la población adulta mayor siga siendo relegada a población excluida, discriminada y olvidada por los gobernados y los gobernantes. La organización de las personas adultas mayores responde al poco o ningún compromiso en el cumplimiento de acciones en favor de las personas como sujetos de derechos. Esta situación nos obliga a organizarnos, fortalecernos y formarnos para hacernos escuchar y ser propositivos en el reconocimiento, recomendación de las acciones en favor de la población mayor, jubilada y pensionada de nuestra región, poniendo en evidencia que los derechos no se reciben o regalan, se conquistan día a día, es una lucha permanente para romper el estatus quo, la desidia y las promesas históricamente no cumplidas. Hoy estamos aquí para compartir, reconocernos y construir nuestra carta de navegación para los próximos años, para los tiempos futuros y acercarnos a hacer realidad una sociedad para todas las verdades, para todos y todas las personas que deben y estamos obligados a disfrutar y gozar sobre todo nuestros derechos. Construir caminos para vivir con dignidad aquí y ahora es una exigencia. Muchas gracias, feliz día y mejor futuro. Gracias, don Lucio, un abrazo hasta Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!